Hola amigos bibliófilos, ya es 30 de noviembre, es el último día del mes, mañana empieza diciembre y si mañana empieza el mes en que leo vuestras sugerencias o en este caso los libros que habéis elegido por votación y es por tanto hora de dar los resultados de dichas votaciones que han estado muy reñidas porque al principio Lovecraft se desmarcó bajo el lema ahí os quedáis razas inferiores, pero se frenó en seco después y entonces saltó como un obús Kawabata al grito de soy premio Nobel mamones, pero luego en última instancia también al final tuvo que luchar con otros porque poco a poco algunos títulos fueron subiendo hacia la cúspide así disimuladamente sin que nadie lo sospechara y por tanto ha estado reñido, pero ya está, ya están los resultados finales y ahora os los voy a dar por favor imaginaos unos redobles de tambores misterio, intriga, dolor de barriga el primero que leeré es La conjura de los necios de John Kennedy Toole porque es el que fue más sugerido pero claro, este ya dije que era seguro, verdad, este no es una sorpresa vale, 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 ya voy con los que fueron votados, vale, ya voy el primer libro elegido que leeré tras La conjura de los necios y que ha ganado por un voto a los otros dos siguientes es El alquimista y otros relatos de H.P. Lovecraft sí, El loco de Providence que ya me han chivado que no es el mejor libro de relatos de Lovecraft pero bueno, es Lovecraft, eh y algunos relatos suyos pues como que no van a hacer mal el siguiente libro elegido con los mismos votos que el siguiente es Stoner de John Williams si este fue calladito, calladito, eh subió a lo más alto, una cosa fascinante de John Williams ya leí El hijo de César que me gustó muchísimo, es una novela histórica este no, pero a ver, a mí me han dicho que está muy bien así que deseando el siguiente elegido es Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata como ya sabéis había dicho Kawabata cualquiera de los dos libros que tiene mi padre y va a hacer, ya sabéis, tirar una moneda al aire pero no, como hay dos personas que me han comentado que Lo bello y lo triste les pareció mejor pues Lo bello y lo triste será la novela de este autor que voy a leer, a ver qué tal porque ya sabéis que este canal es muy parcial a los escritores japoneses y el último elegido aquí hubo un problema porque hay dos en esta posición que tienen los mismos votos así que lo que hice es tirar una moneda al aire y de los dos el que saliera y el que salió fue Si esto es un hombre de Primo Levi vale, en la otra novela era Opiniones de un payaso de Heinrich Boll así que era uno u otro pero ha salido Si esto es un hombre me tendréis que creer, vale que lo eché a suerte si salió esto de todas formas como El alquimista y otros relatos es una novela muy corta quiero decir, es un librito muy corto igual hasta me da tiempo de leer en el mismo mes Opiniones de un payaso pero no lo sé, vale por si acaso el que voy a leer seguro o el que tengo que leer seguro es Si esto es un hombre y me fastidió un poco que esta novela tenga la misma puntuación que Opiniones de un payaso porque luego había tres novelas que podían haber sido los tres sustitutos y era perfecto porque eran tres, vale y son Cosmética del Enemigo de Amelino Zom Noches de Cocaína de J.G. Valar y El Cielo es Azul la Tierra Blanca de Hiromi Kawakami de todos estos probablemente el que descartaría aquí es El Cielo es Azul la Tierra Blanca siempre llaman a mente porque es japonés y ya voy a leer un japonés pero por si acaso a ver estarán dentro con opiniones de un payaso, vale estos tres serán posibles sustitutos estarán calentando banquillo hasta que puedan tener su posibilidad de salir al campo y marcar gol o lo que sea o encestar o yo que sé y esto es todo preveo un mes de diciembre muy interesante y tengo que dar las gracias a todo el que ha participado y todo el que ha votado esta experiencia me ha parecido muy interesante espero que a vosotros también os haya gustado ya os diré la opinión de cada una de las lecturas y bueno como siempre gracias por estar ahí hasta la próxima vez adiós y